Bueno, en el desarrollo de los 16 campos marinos, se implica un trabajo muy importante, la construcción de 13 plataformas de producción. Esta es la imagen que representa una plataforma de producción. De estas vamos a construir 13. También la instalación de 14 ductos de una longitud, los 14, de 175 kilómetros. Esta gráfica, se ve el ducto por encima, en realidad son ductos que van, son submarinos, van en el fondo del mar. Y ocho interconexiones entre las plataformas existentes, es decir, los nuevos pozos van a producir aceite y los vamos a conectar con las instalaciones que hay y a eso se refiere esto. Los cuatro campos que van en tierra, que se van a desarrollar en tierra, implican la construcción de tres plataformas de perforación y la ampliación de nueve plataformas más. Comentarles que se lleva ya un importante avance en la contratación. Les decía yo hace un momento que todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con las plataformas y los ductos y las interconexiones, la tenemos contratada al 100 por ciento al día de hoy. Y de los 116 pozos, más o menos, ya llevamos alrededor del 50 por ciento, un poquito más del 50 por ciento. La suma de todas estas actividades oscilan ya alrededor del 80 por ciento del total de lo que se va a contratar.